Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunficción Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la presidencia de sala, la magistrada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha procederemos al sorteo de un expediente caratulado, impugnación de recusación con causa presentado por la Juega Penal de Garantías de YouTube, abogada Carol María Escobar en contra del abogado Juan Antonio Núñez en los autos caratulados Victorio Ortiz y otros sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en Santa Lucía, 3 de mayo. En el presente sorteo se encuentra efectuado el magistrado Edgar Adrián Urbieta, en razón de que a la fecha cuenta con mayor cantidad de expedientes en su despacho. Procedemos al sorteo. Proordinante la doctora Margarita Miranda Brites. Con esto concluimos el sorteo. Por su atención, muchas gracias.